Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira ya está de nuevo en Barcelona, ha llegado hace un par de horas con un jet privado procedente de Londres y ha aterrizado en el aeropuerto de Prat con una gran sonrisa y acompañada de su hermano Tonino, se han subido en un carro que les esperaba para poner rumbo a Spookles de Jobregat, lugar donde ella vivió con Gerard Piquet y sus dos hijos, ha llegado directamente de Londres, ciudad en la que ha estado alojada durante unos días, en concreto en el Hotel Café Royal, la cantante ha estado en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 apoyando al que por ahora solo podemos decir que es un amigo Lewis Hamilton, si es cierto que ambos se dejan ver en muchas ocasiones juntos y estos últimos días han navegado con un yate han salido a cenar y se han dejado ver en el Tep London, un conocido club nocturno que es muy frecuentado por las celebridades del momento. La colombiana también ha aprovechado su estancia en Inglaterra para trabajar en el estudio de grabación del productor David Stewart, ha asistido a un evento de bobe, se ha hecho varias secciones fotográficas de la mano de Nicolás Gerdini y ha ido al campeonato de Wimbledon para perjugar a Carlos Alcatraz. Shakira regresa de nuevo a Barcelona para reunirse una vez más con Paul Mollis, el abogado que le está llevando toda la defensa del supuesto fraude fiscal que tiene con la agencia tributaria española. La acusan de haber defraudado 14.5 millones de euros durante los años 2021 y 2014. Si todo sigue en pie, la de Barranquilla se sentará en el banquillo el próximo otoño para demostrar que durante ese periodo de tiempo no vivía en España. Mientras sus hijos Milan y Sasa siguen disfrutando con su papá Gerard Piqué de sus últimos días en Barcelona, desde el pasado 5 de julio cuando Shakira los dejó en Barcelona hasta el próximo miércoles 19 de julio seguirán haciendo esos planes veraniegos que tanto les gusta hacer con la familia paterna. Unos planes en los que no entra Clara Chía, la novia del exfutbolista, no por convenio pero sí por respeto. Deja que el padre y sus hijos tengan su espacio íntimo durante esas vacaciones. Un convenio que, por cierto, se modificó y en vez de pasar con el padre el 66% del verano, ahora es más equitativo y se turnan cada 15 días las vacaciones de los pequeños.